Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística. Vamos a seguir con el Cartagenes. Está haciendo una partida esta bastante extraña, bastante rara. Está haciendo una partida muy, 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 muy curiosa. Donde cuando jugamos perdemos y cuando simulamos ganamos. O sea, es el mundo... al revés, realmente. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Nos enfrentamos al Sharpisa, que realmente el Sharpisa, como bien podéis ver, es el líder, el número uno de la tabla clasificatoria. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede. A nivel de equipo, pues diría que estamos full titulares, si no me equivoco. Vamos, no sé a ver qué me está equivocando con alguno, diría que sí. Y vamos a ver qué pasa, la verdad. A ver, jugamos en nuestro estadio. Ganar sería espectacular, la verdad, la realidad. Venga, primera cinemática para ellos. Joder, la clavan, tío. Vaya golazo nos acaban de marcar. Que nos la acaban de clavar. Y el líder de juego se va ganando, además. Ah, bueno, no, el de juego en sexta temporada no está tan bien, ¿no? No, no, el de juego en sexta temporada creo que no está tan fino como el año pasado. Creo, eh, creo. Creo. Vale, pues empatamos. Buenísima. Pues 1-1 el marcador. Pues una cinemática para cada equipo, un gol para cada uno. Segunda cinemática. Para ellos. Viene ahí. Échala, échala, échala. Vamos. Chita, 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 chita. Échala. Vale, últimos 10 minutos. Venga, dame una cinemática antes del primer tiempo. Venga. Y se la dan a ellos, tío. Y se la come mi portero, tío. Y se la come mi portero. Hostia, qué rabia. Qué rabia, tío. Minuto 50. 55. Venga, vamos. Otra para ellos. Voy a acabar simulando toda esta competición, eh. Voy a acabar simulando toda esta competición y a ver qué pasa, eh. Es increíble. Cuando juego, pierde. Cuando sí, muy lo gano. O sea, es el mundo al revés. No. Este parte está perdido. Este parte está perdido. Bueno, es que nos están dando una paliza, tú. Es que nos están dando una paliza. Una paliza. O sea, una paliza, pero escandalosa. Ahora me dan una cinemática. Me dan una cinemática a punto de acabar el partido, perdiendo. No, es la hostia. Es increíble. Prendiendo por más de un gol, vamos. Es que es increíble. El triple. Han tenido el triple. El triple de... Es el herediano. Y a que ahora gano. Ah, mira, por hablar. Por hablar. Es que es por hablar. Es increíble. Hostia, ¿lo juego o lo simulo? Es que ya tengo miedo, tío. Es que esta partida me tiene descolocadísimo. Me tiene descolocado de cojones esta partida. Es increíble. Nuevas ofertas. San Carlos. Nada. Me tiene muy descolocado. Pero muy descolocado. Fue sancionado. El alejuense. Son cuartos en la tabla. Va a ser increíble. Como lo voy a jugar, vamos a palmar. Y voy a seguir rayado de cojones. Va a ser tremendo. O sea, va a ser un viaje interesante. Interesante. Va a ser un viaje. Tío, deberíamos empezar a ganar. No me jodas. Si queremos ganar esto. Hostia, dote. Vale. Buenísima. 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 Muy buena. Vale. Punta arena. Punta arena. Vale. Que acaba ya el partido, ¿no? Oye, ¿a alguien más le interesa que el partido dure más? Creo que no, ¿no? Nadie quiere ver más partido contra el alejuense. No interesa, ¿no? O sea, hay que deciros. ¿Para qué? ¿Para qué queréis ver 45 minutos extras? Tío, siempre estoy echando un lado y me da rabia, tío. Vamos. Paradón auténtico. Paradón auténtico. Tío, es que quiero echar la cámara a un lado, pero no se me quede en un lado. Me da mucha rabia. Buf, la quité ahí. Se me ha bogeado el jugador. El defensa de mierda ese se me ha bogeado, tío. Se me ha bogeado el defensor. Otra para ellos. Nos están reventando de cinemáticas. Es increíble. Esta liga es una mierda. Esta liga es una mierda. Esta liga es una mierda, tío. Es increíble. Al palo. No, no, no. Que le jodan. Voy a simular. Que leen por culo. Yo lo he intentado. Yo he intentado esta liga. No puedo con esta liga. Yo con esta liga no puedo, tío. No sé. Esta liga es random de cojones. No lo entiendo. Es la liga más random con la que he jugado. Mira que hemos jugado ligas. Con equipos mucho peores. Pero lo de esta liga es tremenda, tío. Es que es aleatoria. Es tremenda. Durísima, eh. Liga durísima esta. Dura de cojones. A dos puntos estamos. Es que es tremenda. Sporting San José. Buah, es que me da un miedo ahora a liarla. Aquí estás. No lo veía yo. A ver. A ver. Miedo me da. Miedo me da. El Sporting San José va a tener seis cinemáticas en los otros dos. Va a ser tremendo. Va a ser increíble. Vamos a sufrir para ver si rascamos un empate. Va a ser... Va a ser curioso. Venga. Buenísima. Perfecto. Bueno. Venga. Uno cero. ¿Alguien se ha fijado en los marcadores de los rivales? A ver cómo van. ¿Alguien ha podido ver algo? ¿Bien tapado? Perfecto. Muy bien tapado. Que no sé cómo va el Serpisa o el Alejuense ese. No. No era el Alejuense. Era el Heriense. ¿No? El Heriense. Herediano. Ese. El Herediano. El que acaba de marcar. El Heriano que me la agarra con la mano. El Heriano que me la agarra con la mano. Joder, tío. ¿Veis lo que os digo? 34 cinemáticas para los rivales. 34 cinemáticas para los rivales. ¿Quieres echarla ya? Joder. Lo que sufro para ganarle el Sporting San José. Es que me parece tremendo. Me parece tremebundo. Tremebundo. El Herediano ha ganado. El Serpisa va empatando. Acaba empatado el Serpisa. ¿Es Serpisa o Saprisa? Tengo dudas. Bueno. ¿Habéis visto las cinemáticas? Ha tenido el triple de cinemáticas que nosotros. Es durísimo esto. Es durísimo. A un punto de líder. Es increíble. Estamos a un punto de ellos. Publicidad. Esto que es un Resident Evil. Esto lo han copiado aquí a un Resident Evil. Bueno, bueno, bueno. Han copiado aquí al Resident Evil. Es un Resident Evil de calle, vamos. De calle. Contador de estar descolocado en tu silla infinito. Tío, es que yo no entiendo. El cable, no sé. Yo intento centrarme. Pero en mente es centro. Sí, no sé. Buen vídeo. Muchas gracias. Día 14 pidiendo a un jubilado que se retire de YouTube. Día 14. ¿Hasta dónde vas a llegar? O sea, me preguntes. ¿Hasta qué punto vas a estar así? ¿Hasta que en un momento le digas? Pues ya, no. Ya, ya. Me he cansado. Me he cansado. ¿Hasta qué día? ¿Hasta dónde lo vas a estirar? Esa es mi pregunta. Comenzar el vídeo serio. Con carita seria, carita seria, carita seria. Bueno, vaya mierda de anuncio. Esqueroso. Eh, pues estoy full titular, así que vamos. Vamos a por ellos. Santos de Aguapiles, nuestro ex club. Recordemos que nosotros venimos en Santos de Aguapiles. Mierda. Nosotros venimos de ahí. Esta cinemática era complicada. No es la primera vez que hubiéramos marcado si hubiera entrado. Pero no es una cinemática sencilla. Buenísima. Vale, buena. Aquí tenía dudas. Tiene dudas de chutar el primero o el segundo palo, la verdad. Decidimos el primero, el palo, el portero y ha salido bien, la verdad. 0-1, buenísima. Vale, ha marcado el Zapriza. Y esto va a ser el empate, ¿verdad? ¡Ish, no la toqué! ¡Uy! No he tocado la pelota por muy poco, qué pena. He estado a punto de salvar el gol de ellos. Es increíble, tío. Es que me tocan los cojones. Estoy hasta la polla esta liga. Esta liga, estoy hasta la polla. Me tiene quemado esta liga, eh. Me tiene muy quemado esta liga a mí. Tengo unas ganas de que se acabe esta liga. Es que os digo una cosa. Se va a acabar la liga y me voy a ir de esta liga diciendo, a tomar por culo. No la quiero volver a tocar, tío. Es que no la quiero volver a tocar. No la quiero volver a tocar. Os lo digo así, tío. La peor liga en la que he estado. No me gusta nada, tío. Es random de cojones. Es que es alatorio. Es una liga sin sentido. No tiene sentido esta liga. Me tiene quemado. Me quema. Esta liga me quema. Me quema. Por el bien mío, esta liga la voy a simular y ya está. La voy a simular. Es que no quiero saber de nada. La voy a simular. Que le den por culo. No la aguanto. No aguanto esta liga. No la aguanto. Si ganamos la liga, será simulando. Así os lo digo. Y espero que sí, porque no quiero volver a tocarla. O sea, muy claro. Muy, muy, muy frango con todos vosotros. O sea, tal cual. Tal cual. No la quiero volver a tocar. No la quiero volver a tocar. A ver, tenemos ahí una roja. Media 65 es lo mejor. 67. Vale. Voy a simular todos los partidos hasta el final de la competición. Si ganamos algo, pues ganamos. Si perdemos la liga, o sea, si no ganamos la liga, pues ya está. Me voy a ir a otro club. Vamos a... Otro club, incluso una nueva liga. ¿El de la roja ya está disponible de nuevo o sí? O sea, así os lo digo, ¿eh? El eridiano. Este vamos a palmar. Seguramente será normal. No, y además con una roja. Y además con una tarjeta roja. O sea, que... No tenemos todo para perder. Bueno, todo no, porque jugamos en casa, pero... Bastante, vamos. Voy a simular, ¿eh? No pienso jugar más en esta liga. No pienso jugar más. No, no... Le he cogido manía, tío. Le he cogido manía. Le he cogido manía. Es que quiero que termine cuanto antes y quiero irme a otro sitio, tío. Quiero irme a otro sitio. Es que os lo digo así, ¿eh? Tal cual. Pero es que tal cual, macho. Tal cual. Me haremos ganado. Qué sorpresa. O tres puntos estamos. Creo que son 44 jornadas, ¿eh? Creo que son 44. Creo. Creo. Salta. En el inche volviendo es el loco porque ganas simulando, pero luego pierdes a uno. Sí, yo no sé. Esta liga no la... No sé, tío. No sé qué deciros. Yo espero ganar porque no quiero volver a tocarla. Es que voy a ser muy claro, tío. O sea... Pero bueno. La cara de bobazo modo serio. Modo verificasado o activado. Verificasado. Modo verificasado. Quedan siete jornadas, si no me equivoco. Siete. Siete. Y a 30 puntos. He ganado prime. Ocho puntos. Las máquinas te van a quitar el trabajo si te pellizcas. Pues si no te pellizcas, también. Somos líderes. No voy a preguntar nada. Si la gano, la gano así. Si la gano, voy a ganar simulando. Voy a ser muy claro. Es que no... Y diréis... Ega, lo ha dicho 38 veces. No hace falta que lo repitas tanta. Y yo diré, cállate y lo voy a volver a repetir. Es que esta liga me cabría. Yo lo siento. Me cabría esta liga. Lo digo muy en serio. Es que me enfada, tío. Esta liga me enfada. Esta liga saca cosas de mí que no son positivas. La verdad, o sea, muy sincero. No saca cosas positivas de mí. No lo saca. Seguimos líderes. Me sirve. A ver, pueden volver varios. Puede volver, puede volver, puede volver el delantero centro. El central. Y ya lo otro estaba lesionado. ¿Viste qué posición es? El mío. Vale. No pasa nada, es el suplente. O sea, que está bien. Venga. Es que no sé ni contra quién jugamos. O sea. Vale, lo saca de qué tal. El primer puesto muy probablemente. Efectivamente. Es increíble. La voy a perder. Es que qué asco de liga, tío. Qué puto asco de liga, tío. Qué puñete de asco de liga, tío. Quita. Venga, hostia. Quiero acabar ya esta liga. Me quiero alejar de ella, eh. Así, eh. Me quiero alejar de ella. Volvemos a ser líderes. Es que... No sé. No tenía alguien más que había quitado por tarjeta. Así, el lateral derecho. El castañeda. ¿Cómo coño se llama este? El guan... Guan... Guanacasteca. Guanacasteca. Es increíble. Quedan dos jornadas. Quedan dos jornadas y estamos en más tres. Quedan dos jornadas y estamos en más tres. Es que la puedo acabar ganando con dos cojones. Usa un incienso de estos. Una expulsión. Nos han expulsado a uno. Es increíble. Hemos empatado con una expulsión. Creo que si ganamos, ganamos la liga, ¿no? Quedan dos jornadas. Quedan dos jornadas. La juego o la simulo. Quedan dos jornadas. Quedan dos jornadas. Quedan dos jornadas. La juego o la simulo. Hostia. Es que... ¿Contra quién es? Puta mierda. Contra el mierda de Eridiano. Si simulo, pierdo. Este partido si lo simulo, pierdo. ¿Vale? Si simulo, pierdo. Pues si simulo, pierdo. Lo juego. ¿Me sirve un empate? Con un empate tendría 96. Y el Serpice si gana tendría 97. No me sirve el empate. Es la última jornada, ¿verdad? Al cien por ciento. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a sacar dinero. Voy a hacer un... Como si fuera una especie de final. Bueno, es una final. Me la voy a jugar un poco. Vale. Me la voy a... ¿Por qué tengo un media 69? Ah, porque está expulsado. El de media 69 está expulsado. Lo voy a vender. Lo voy a vender. Vamos a preparar el partido a ver si fuera una final. ¿Vale? Vale, vende este también. Es que me voy a quedar con muy pocos jugadores. Voy a vender al portero. Suplente. Quiero saber si en el titular. Recemos. Recemos para que el portero titular no se lesione. Me la estoy jugando. Os lo digo muy en serio. Me la estoy jugando. Tal cual. Me la estoy jugando. Me puede salir bien o puede salir mal. Pero me la estoy jugando. Vale. Ahora mismo tengo una en cada posición. Tengo 1,9. ¿Qué es lo peor que tengo? En el once titular, ¿qué es lo peor? ¿Qué posición? Medias a 67. MO. ¿Y después? O MO. O ya... Bueno, ya... Muchas posiciones. Vettel a los 70. Un millón media 70. ¿Qué posición? Delantero. No era exactamente lo que yo quería fichar, la verdad. Medias a 69. Aquí hay un media 69, extremo derecho. Extremo derecho. Extremo derecho. Extremo derecho. Vale. Podría ser. Sí, podría ser. Son dos puntos más de media. Vale. Media 60. Quita, quita. Hostia. Media 69. Fíchate. Pum. Sí. Vale. Millón y medio. Aquí nada. Delantero media 68. No. Porque voy a fichar de media 70. Delantero va a hacer el media 70. Cualquiera de estos dos. Eh... Tú tienes... Ficha este tío. Este mismo. Este mismo. Este mismo. Este mismo. Extremo derecho. Pum. Delantero centro. Pum. Vale. Tengo dinero. Voy a... Voy a... Voy a... Vender un delantero suplente. El más caro. 470. Este. Fuera. Vendido. Fuera. Vale. Aquí hay que acabar la temporada. Y un Emeo. Vende un Emeo. El más caro. Vale. El de media 67. Fuera. Fuera este tío. 1,4 millones. Vale. ¿Qué es lo peor que tengo? MD. Un MD. Sí, pues sería un MD. Un MO. O laterales. Un MD. Un MO. Laterales. ¿Qué media tengo? Un 70. Millón y medio no nos da. Lateral izquierdo no nos da. Lateral derecho. Sí nos da lateral derecho. Voy a fichar un lateral derecho. 1,2. El de media 71. Sí, este tío. Ficha este. Vale. Vendemos. Vende 630. Sacaré 800. A ver, vende este 630. Y a ver si me da para algo. Pero yo creo que ya no me da para nada más. Yo creo que ya no me da para nada más. Yo creo que ya no me da para más. Ya tendría que ser mínimo media 70. Ya no me da para más. Pues voy a fichar banquillo por si acaso. Por si acaso voy a fichar banquillo. Fíchate un portero. Esto ya es por si acaso. Fichate el portero. Necesito alguna posición más. Portero, lateral. Pues ya está. Listo. Vamos con este equipo. Pues lo voy a jugar. Y se va a acabar aquí la competición. ¿Vale? Se va a acabar aquí. Tenemos más defensa y más ataque. Ellos tienen más medio campo. Que pase lo que tenga que pasar. Modo de la Liga Costa Rica está maldito. Totalmente. Ve a la Liga de Salvador. Please. Modo de jugar un desastre. Luego modo de simular partidos. Increíble. Totalmente. A ver qué sale. Estoy tenso. Estoy tenso. La verdad. Estoy tenso. Estoy tenso. Vigilemos. Vigilemos al Sarpisa. Hay que vigilar mucho al Sarpisa. Vigilemos al Sarpisa. Porque podríamos nosotros perder. El Sarpisa va ganando. El Sarpisa va ganando 0. Y cinemática para el rival. El cinema. Ahora mismo no somos campeones. Madre mía. Madre mía. La que nos sacamos. Tiene que entrar, por favor. Ha entrado. Ha entrado. Ha entrado. La pelota entró. La pelota entró. 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 Puta mierda. Mierda. Mira que me eché al suelo, tío. El Sarpisa ya ganó, chavales. El Sarpisa ha ganado. Va ganando 4-0. Han ganado. Vale. El Sarpisa ha ganado. Vamos. Tiene que entrar. Hostia. Tiene que entrar. Por favor. Por favor. Por favor. Que entre. Que entre. Que entre la pelota. Tiene que entrar. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Pierdo en el último partido. Pon ofensivo. No puedo perder. O empatar. Me da igual. No, no, no. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Hostia. 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 Por favor. No la líes. No la líes, tío. No la líes. No la líes. Tiene que entrar. Hostia. Si tiro a la para. No puedo chutar. No puedo chutar. Si tiro le va a dar en el pie. Si tiro le da en el pie. Os lo digo. Si tiro le da en el pie. No puedo chutar. ¿Lo veis así? Por tira vacía. Es mentira. Esta me la sé yo. No puedo chutar. No puedo chutar. No puedo chutar. Es que le va a dar en el pie. No puedo chutar. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Os lo digo así. Lo voy a repetir. No quiero tocar esta liga más. No quiero tocar más esta liga. Yo lo siento. No quiero tocar más esta liga. Me la pelé completamente. Es que. Mira que he dicho que a mí no me gusta lo de que esté el anuncio y tal. Me la pela. Es que me da igual. No quiero volver a tocar esta liga. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar, eh. Tiene que entrar. Tiene que entrar. ¿Dónde me va a dejar? ¿Dónde estoy? En el momento del chute. Pasas a las 10. Es que no puedo chutar. No tengo. No puedo chutar. Es que no hay espacio para chutar. ¿Qué cojones? Pon defensiva. Me cago en todo. Aguanta. Por favor. No puedes. Me cago. Esto es coño. Esto es coño. Por favor. Pita el final, tío. Pita el final, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. He hecho daño. Qué liga, tío. Qué liga, tío. Hostia, qué liga, tío. Se acabó, se acabó, se acabó. No la vuelvo a tocar, tío. Hostia, qué competición, tío. Durísimo, tío. Próximo día, nueva aventura. Próximo día, nueva aventura. Nueva partida, nueva liga y ya vamos viendo. Chavales, por aquí cerramos. Espero que os haya gustado. Cuidaros y hasta la próxima. атиary, mam. ¡Gracias!